En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos con esta explicación de la doctrina cristiana. Breve Catecismo Católico Bíblico Apologético, lección 27, cuarto mandamiento. Cuarto mandamiento. Pregunta 144. ¿Qué nos manda el cuarto mandamiento de la ley de Dios? El cuarto mandamiento de la ley de Dios nos manda a amar, obedecer y respetar a nuestros padres y asistirlo en sus necesidades. Entonces ese mandamiento nos manda a honrar al padre y madre para tener larga vida. Miren, hay una orden y una promesa. En la Biblia dice, pero vete al Éxodo. Ora a tu padre y madre para tener larga vida. Larga vida. Larga vida significa, sí, larga vida de días, pero también de éxito, bendición en tu vida. Entonces, en resumen, resumiendo todo lo que dice la Biblia, este mandamiento, honrar a padre y madre, nos manda amar a nuestros padres, obedecerles, respetarlos y asistirlos en sus necesidades. El que honra a su padre y madre tiene una recompensa de larga vida. Ecclesiastes 5.3.14, Tobías 4.3, Efesios 6.1, etc. Obedecer a sus padres y a las autoridades es obedecer a Dios cuando mandan cosas justas. Este mandamiento nos prohíbe ofender a nuestros padres de palabra o de cualquier otro modo. Amar a nuestros padres es desearles y hacerles todo el bien posible y evitarles disgustos. Amar a nuestros padres es desearles y hacerles todo el bien posible, de un lado. De otro lado, evitarles disgustos, enojos, preocupaciones. Por ejemplo, cuando un hijo desaparece hasta las 3 de la mañana, claro que su madre está preocupada. Claro que su padre se enoja. Cuando un hijo viene medio borrachito, bolo, claro que enoja. Los padres también tienen deberes hacia sus hijos. Por ejemplo, los padres tienen que amar a sus hijos, alimentarlos, mantenerlos, proveer a su educación civil y religiosa, mandándolos al catecismo, a la santa misa, darles buen ejemplo, alejarlos de las ocasiones de pecar, corregir sus defectos, ayudarlos a abrazar el estado de vida que quieren, al que Dios los llama. Entonces, eso también son deberes de los papás. Amar a sus hijos, alimentarlos, mantenerlos bien, proveer a su educación religiosa, cristiana y humana, alejarlos de las ocasiones del pecado. Por ejemplo, los papás que, no sé, descuidan totalmente de sus hijos y los hijos se juntan con cualquier persona, etc. O sea, hay un pecado de negligencia de la paz de los papás. Entonces, decimos, amar a sus padres es desearles, hacerles todo lo bien posible, evitarles desgustos. ¿Quién obedece a sus padres? Obedece a sus padres el que cumple bien todo lo que le mandan, siempre que no sea contra la ley de Dios o de la iglesia. Obedece a sus padres el que cumple bien todo lo que le mandan, siempre que, claro, no sea pecado lo que mandan. Por ejemplo, si un padre manda a sus hijos robar, ahí no cumple, no deben obedecer, es el que falla, etc., etc. Si la madre, no sé, borrachita, obliga a su hija a emborracharse, no debe hacer caso, etc., etc. Bueno, esto no debería existir, pero puede existir. ¿Cómo, por ejemplo, supongamos, un papá, una mamá, no sé, por cualquier razón que sea, se hace de otra religión, se hace protestante, por ejemplo, siendo católica, y obliga a sus hijos a hacerse protestantes? ¿Los hijos tienen que obedecer? No, ¿por qué? Porque el papá está caminando el camino. Primero, que sepa que Dios, nuestro Señor Jesucristo, no fundó iglesias, fundó una, dijo, mi iglesia. Entonces, si es mi iglesia, yo tengo que estar en la iglesia de Cristo, esto sí. Un día, un muchacho que no sabía nada de catecismo de formación, empezó a estudiar la doctrina del catecismo, y el domingo puso su camisa blanca, su corbatita, su zapato, todo bien, se prepara para ir a misa. Y su papá le pregunta, ¿dónde vas? Papá, voy a misa. El papá grita como un loco, deje de tonterías, venga a trabajar conmigo. El muchacho, un poco espantado, no fue, fue a trabajar con su papá, pero pensó, es curioso, hay diez mandamientos, mi padre me obliga a no cubrir los mandamientos de Dios, ¿qué hago? Reflexionó, rezó, pidió consejo a un amigo, sensato. El domingo siguiente, el muchacho puso su corbatita, su saco y su papá igual. ¿A dónde vas? Papá, voy a misa con más ánimo, voy a misa. Te dije que son tonterías, venga a trabajar conmigo. Y el muchacho contestó, mire papá, si ir a misa es tontería, tercer mandamiento, honrar y obedecer a sus padres también es una tontería. Cuarto mandamiento, adiós y chau, fue corriendo. Fue a misa y no hizo caso a su papá. Por gracia, aquí el papá estaba equivocado. Porque honrar a tu padre y madre, cuarto mandamiento. Pero también se han sido del Señor, tercer mandamiento. Entonces, debemos obedecer, respetar a nuestros padres, siempre y cuando que lo que mandan no sea pecado o no sea contrario a la ley de Dios. ¿Cómo respetaremos a nuestros padres? Respetaremos a nuestros padres, siendo con ellos atentos en palabras y obras y callando sus defectos. Respetamos a nuestros padres, siendo con ellos como atentos en palabras y también obras, acciones, comportamiento y también callando sus defectos. ¿Por qué? Porque todos tenemos defectos. ¿Qué hacemos? Hacemos por ellos. Y también, ¿cómo hemos de asistir a nuestros padres? ¿Cómo hemos de asistir a nuestros padres? Ayudándolos en todo cuanto podamos, con cariño y gratitud, y rogando por ellos. Entonces, cuando los papás son ya grandes, son enfermos, son mayores, no pueden, entonces tenemos ayudándolos con todo cuanto podamos, con cariño y respeto y gratitud, y también rogando por ellos. Cuando los papás son ya ancianos o enfermos, debemos rezar por ellos, claro, también llamar al sacerdote para confesarlos, darles la comunión a menudo. Cuando hay peligro de muerte, una operación quirúrgica, pedir para ellos, los santos óleos, al sacerdote. En efecto, en la Biblia se ha dicho, si alguien está enfermo, enfermo de gravedad, ¿no? Mande llamar a los presbíteros de la iglesia, oren por él, ungiéndolo con óleo santo, los santos óleos. Si tienen pecados, serán perdonados, es Dios juzga bien de la salud. También, en el momento de la muerte, estar al lado del enfermo, rezar mucho en este momento para protegerlo de las últimas tentaciones del demonio, y alcanzarle gracia y ayuda divina. También debemos darle una sepultura cristiana, y no quemar, no quemar su cuerpo, sino sepultarlo, ¿por qué? Porque la cremación, el hecho de quemar a los difuntos, es una construcción pagana, que resucitó en el siglo XIX, y ahora entró incluso en la iglesia, pero no es correcto. Lo que la iglesia pide es sepultar, inhumar, y no cremar. Cremar es, de un cierto modo, torturar y projonar al cuerpo. Un doctor miró por la ventanilla que pasaba con un cadáver que cremaban, y bien las piezas brincaban ahí, como de torturados. Es realmente profundo. Cristo fue sepultado, no cremado. Claro, si hay una peste, hay 10 mil muertos por día en una ciudad, una y de otra, es otra cosa. Pero en tiempo normal, cremar a los difuntos no es cristiano, sino es pagano. Bien, otra pregunta, ¿debemos honrar solo a nuestros padres? No, solo debemos honrar a nuestros padres, sino también a las personas de legítima autoridad de la iglesia y la sociedad. Entonces, no solo debemos honrar a nuestros padres, sino también a las personas de legítima autoridad en la iglesia y en la sociedad. Se respeta a los sacerdotes como a representantes de Jesucristo. Todos en general critican a los dirigentes civiles, pero olvidan de estar por ellos. Sin embargo, San Pablo dice en la Biblia, 1 Timoteo 2, 1, 3, dice, Ante todo, te ruego que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los construidos en autoridad y dignidad, a fin de que gocemos del tiempo tranquilo y quieta, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y grato a los ojos de Dios, nuestro Salvador. Entonces, debemos rezar por ellos. El cuarto mandamiento, todo el resumen, ¿qué dice? Amar, obedecer, respetar a nuestros padres y asistirlos en sus necesidades. También los papás deben amar, alimentar, educar, corregir a sus hijos, catequizarlos y alejarlos de los malos ejemplos y de lo que puede causar su ruina. Así, obedece a sus padres, el que cumple bien todo lo que le mandan, siempre y cuando que no sea pecado o contra la ley de Dios de la iglesia. ¿Cómo respetaremos a nuestros padres? Respeteremos a nuestros padres siendo con ellos atentos, de palabra, obra y cayendo a sus defectos. Y debemos asistirlos en todo, ayudándolos con cariño, gratitud y rogando por ellos. Y no solo debemos obedecer a nuestros padres, también obedecer a las autoridades de la iglesia y las civiles. San Pablo dice, quiero que hagan oraciones por todos los hombres y especialmente por los constituidos en dignidad, reyes, gobernadores, presidentes, para que tengamos tiempo tranquilo. Entonces, rezamos por las autoridades, no para que hagan cosas malas, sino para que tengamos tiempo tranquilo. Última cosa, los padres deben dar buen ejemplo a sus hijos, enseñarles las virtudes. Los padres que describan esto pecan gravamente. Se hacen cómplices de los pecados de sus hijos y llegan a ser causa de desgracia y eterna condenación. Entonces, los papás que no corrigen a sus hijos, sí pecan. Los papás que saben que sus hijos pecan, hacen tonterías, etcétera, y no los corrigen, no los ayuden, pecan. Los papás que descuidan la educación cristiana de sus hijos, también pecan. ¿Por qué? Porque el niño que crece torcido, bien, va a ser torcido de la vida. Y sobre todo los papás que dan mal ejemplo a sus hijos, bien, causan desgracias futuras. Entonces, pidamos al Señor ayuda, misericordia, de ser buenos hijos, y los que tienen hijos, buenos padres y madres, y un día que toda la familia llegue al cielo. Pero no olvidemos, si queremos que la familia quede unida, quede ser unida. La familia quede ser unida, permanece unida. Entonces, donde no hay oración, si no hay muchas cosas de este mundo perdido, hay problemas. Cuando los hijos ven sus padres, por ejemplo, un niño que ve que sus padres nunca jamás, bajo ningún pretexto, faltan a la santificación del Señor, y bien, lo toma en serio, pero si ve que faltan en cualquier momento, cualquier cosa, faltan, pues no da importancia. Cuando el hijo ve que sus padres chismean, critican, hablan mal, etc., etc., va a ser lo mismo. Cuando ve que sus padres, no sé, se pelean a muerte, o se emborrachan, va a ser lo mismo. Entonces, los padres que dan mal ejemplo, realmente pecan. Y los padres que dan buen ejemplo, entonces, adiós. ¡Qué maravilla! Tal padre, tal hijo, tal madre, tal hija, dice el proverbio, ¿no?